Lo que quiero agradecer es a Luciana, obviamente, por estos cuatro años de trabajo duro, muy sacrificado a nivel personal. Ha sido un excelente portavoz, todos vosotros lo conocéis. Para mí era una gran política, tenía una gran carrera política, personalmente, y ha sido la mejor embajadora que podíamos tener dentro de nuestro proyecto, la cara visible. Pero, como digo, el trabajo, el proyecto y el equipo técnico que tenemos en UPI de Segovia está intacto y los trabajos que tenemos enfocados y el proyecto y el programa electoral que se dio en su día se seguirá defendiendo con las mismas ganas. Ahora nos toca reestructurarnos, obviamente. Me quedo yo, no sé si temporal o definitivamente, como portavoz de UPI de Segovia. Actualmente asumo yo este cargo. Cosme Aranguren pasa a ser el portavoz del ayuntamiento. Y Esther Bermejo, que sí que es una cara un poco más nueva para vosotros, pasa a ser la nueva concejala del ayuntamiento de Segovia. Yo soy la delegada del partido desde abril de 2011. Yo pertenezco a UPI desde principios de 2011. Nosotros formamos un equipo de gente joven, dinámica y con ganas de hacer cosas nuevas porque no estábamos nada convencidos con lo que estaba pasando, con la política que nos estaba representando. Y desde ahí empezamos a trabajar desde 2011 hasta el día de hoy. Y la idea es continuar conmigo, con la sustitución de Luciana. No hay un proyecto nuevo, ni mucho menos. Es simplemente dar continuidad a lo que nosotros ya teníamos planteado políticamente. Y simplemente es eso, más continuidad. Y luego en cuanto al nuevo cargo de concejal, pues yo lo asumo con mucha ilusión, con muchas ganas de aportar y muy tranquila porque tampoco voy a estar sola. Porque Cosme ya está allí y siempre que hemos trabajado juntos la verdad es que lo hemos hecho con mucha armonía. Y entonces creo que me va a resultar bastante fácil. Al principio le tocará tirar a él un poco del carro hasta que yo me entere un poco bien de cómo funciona. Pero la verdad es que estoy muy ilusionada y muy tranquila. Yo asumo desde hace unos días la portavozía de UPyD, del grupo municipal de UPyD centrados en Segovia. Hoy os puedo decir que desde entonces la hoja de ruta, tal y como ha contado Esther y como os ha dicho Juanan, la hoja de ruta sigue intacta, los objetivos siguen intactos. Y el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones sigue intacto. Hemos seguido presentando propuestas, os hemos hecho llegar hace poco, nuestra propuesta sobre el defensor del ciudadano. Seguimos trabajando en las mociones que vamos a presentar en los siguientes plenos y seguimos atentos a las comisiones, a las mesas, a la del PIS, a la Junta de Portavozes y a la Junta de Gobierno Local, supliendo la actividad que ha desarrollado Luciana, es decir, no ha dejado ningún vacío. Pero sobre todo seguimos atentos a las necesidades de la ciudadanía y de nuestros votantes, a los que desde vuestro altavoz les garantizamos que vamos a pelear por cumplir todos y cada uno de los compromisos que hemos adquirido con ellos por todo el grupo, por toda la candidatura y no solo por Luciana. Nos ha llegado recientemente un auto admitido a trámite por el juzgado de instrucción número 2 de Segovia en el que fomento territorial, es decir, el día de natal, demanda a Francisco Vázquez Requero, Javier de la Orden Gómez y Verae, abogados y economistas. Los supuestos delitos poros que han admitido a trámite de momento en la querella es prevaricación y defraudación de caudales públicos, denuncia falsa y estafa procesal y administración desleal. Si de aquí, que es bastante grave, saliera una imputación, automáticamente nosotros pediríamos la dimisión de don Francisco Vázquez como presidente de la Diputación, concejal de Segovia y presidente del PP. Los detalles que está teniendo el nuevo comité de dirección con UPy de Segovia son extraordinarios. Hoy mismo tenemos una reunión con el responsable nuevo de acción institucional, cosa que no habíamos tenido en los últimos cuatro años. Nos quieren convocar una reunión con organización y desde el nuevo comité de dirección sí que nos han trasladado que quieren escuchar tanto a Segovia y a Ávila, porque son las dos provincias cuyo éxito da a entender que hacemos las cosas de manera diferente. Quieren contagiarse o hacer cambios dentro de la organización, basada en los cambios que tenemos en Segovia y en Ávila. Me están pidiendo ya propios funcionarios a destaparme de cosas. Es decir, yo tengo aquí la lista de personal, como veis ya tengo cositas subrayadas en amarillo, que a vista de pájaro son ilegales. He pedido información a la diputación, estoy esperando que me la tramiten, al igual que los expedientes de regulación, y esto es una denuncia de un funcionario, que el funcionario quiere ser anónimo. Yo me he entrevistado con él, me he sentado con él, pero quiere ser anónimo, porque temen por las represalias que pueda hacer el PP. Cuando una entidad lleva tanto tiempo bajo un mismo partido, al final hacen su casa de ello, y el que está crítico le pueden hacer mucho daño. Entonces, ahora han visto en mí, quizás María, un halo de esperanza donde puedan denunciar sus cosas, y estoy convencido que tenemos mucho trabajo en la diputación. ¡Gracias!